Chihuahuita La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar El gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro se puso a cantar, vino el palo y lo hizo callar El palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el palo se puso a cantar, vino el fuego y lo hizo callar El fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el fuego se puso a cantar, vino el agua y lo hizo callar El agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el agua se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar El hombre al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar La suegras, al hombre, el hombre, al agua, el agua, al fuego, el fuego, al palo, el palo, al perro, el perro, al gato, el gato, al ratón, el ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegras se puso a cantar, vinieron los nietos, la hicieron callar.